Vamos a estudiar. Gracias. Pone clic para grabar. Empieza con un cuentito. Dice así. ¿Está grabando ahí? Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente. Camino a mi trabajo todos los días. Llego a casa y mi esposa sirve lo mismo de la comida para cenar, lo cual no me gusta mucho que digamos. Voy a entrar al baño y mi hija de apenas año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo, no entiende que estoy cansado y quiero entrar al baño. Después tomo mi revista para leerla en mi sillón y mi hija nuevamente quiere jugar, que la abrace. Yo quiero leer mi revista y sale mi esposa con tu... ¿Qué tal me veo? Me arreglé para ti y le digo que bien sin despegar mis ojos de la revista para variar. Se enoja conmigo porque dice que no la comprendo. No sé por qué se enoja. Más aún, a veces quisiera estar solo y no escuchar nada. Solo quiero descansar. Suficientes problemas tengo en el trabajo para escucharlos de mi casa. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hijos, padre, me vuelve loco. Quiero paz. Lo único bueno es el cerrar mis ojos. Siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola. Vengo por ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti y dice que escuchó tus quejas. Está bien, tienes razón. Es hora de descansar. Pero eso no es posible. Eso significa que tendría que estar así es. Si lo estás, ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni por caminar, ni al aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te moleste más. Pero ¿qué va a pasar con todo? Y mi trabajo, no te preocupes. En tu empresa ya contrataron a otra persona para ocupar tu puesto y por cierto está muy feliz porque no tenía trabajo. Y mi esposa y mi bebé, a tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere. Respeta y admira por sus cualidades que tú nunca observaste en ella y acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle nada porque gracias a Dios y a ella tienen algo que llevarse a la boca todos los días a diferencia de otras personas que no tienen nada que comer. Y pasan hambre hasta por meses. Además se preocupa por tu hija como si fuera suya. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le dedica tiempo para jugar con ella. Son muy felices. No, no puedo estar muerto. Lo siento. La decisión ya fue tomada. Pero, ¿eso significa que jamás volveré a pesar la mejillita de mi bebé? Ni a decirle te amo a mi esposa. Ni ver a mis amigos para decirle lo mucho que los aprecio. Ni darle un abrazo a mi padre. Ya no volverá a vivir. No existiré más. Me enterrarán en el panteón ahí. Se quedará mi cuerpo cubierto de tierra. Nunca más volveré a escuchar las palabras que me decían. Ey amigo, eres el mejor. Hijo mío, estoy orgulloso de ti. Cuánto amo a mi esposa, hermano mío. Qué bueno que vino a mi casa. Papito. No, no quiero morir. Quiero vivir. Quiero envejecer junto a mi esposa. No quiero morir todavía. Pero es lo que querías. Descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme por siempre. No, no quiero, no quiero. Por favor, Dios. Dios, ¿qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla? Menos mal. Dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla. Fue otra oportunidad para disfrutar de ti, del bebé, de la familia. Sabés, estando muerto ya nada puedes hacer. Y estando vivo, puedes disfrutarlo todo. Una vez cerrando tus ojos, nadie te garantiza volver a abrirlos. Recuerden, cada día que despertamos es un regalo de Akadosh Baruj Hu. Séle agradecido y aprovechalo como si fuera el último. Y fuerte. Empezamos con un descuento. ¿Qué nos hace? Vamos. Pensar, valorar, disfrutar lo que se debe disfrutar en la vida y poner los objetivos verdaderos y no desperdiciar la vida porque la vida sin sucio se va. ¿Está bien? Y dice, quiero descansar. Ah, sí, descansar. Toma. Ahí no quería descansar nada, ¿no? Está bien. Bueno. Hay una película entera basada en este cuentito, más o menos, ¿no? Ahí sí. Aproximado. Sí. Es una película antigua. No sé si me acuerdo, después les digo. Pero basado como que va, claro. Puedes hacer clic, la de clic que iba con el teléfono, ¿no? Y que va pasando... Sí, es esa clic. Que va pasando día a día hasta que ya es viejito y ta, ta, ta. Y le va pasando. Están muriendo ahí. Ahí sí. Y ahí reacciona y después vuelve. Uh, parecido. Bueno. Este es el cuentito. Y ahora voy a seguir con otra hojita. Después les hago. Sí, hoy no le... Bueno. Y ahora... Para allá está ya buba. ¿Tienen la hojita que le di? ¿A quién no le llegó la hoja? ¿Tienen la hojita? Acá seguimos, clic. Son dos. Sí, una y la segunda. Esto es un artículo de Rabio Cervitón sobre para allá, Shemot. ¿Está bien? ¿Lo leemos juntos? ¿Grabando? Gracias. Dice así el rabo. Terminamos el libro de Berejit y esta semana comenzamos el libro de Shemot. ¿Sí? Ayer leímos Shabat. La historia es más o menos conocida. Berejit cuenta cómo se formó la primera familia judía. Por eso se llama Bené Israel. Hijos de Israel. Mientras que el libro de Shemot nos cuenta cómo se formó el pueblo judío. O sea, Am Israel. ¿Vieron la diferencia? Está buena la diferencia. Una es Bené Israel y otra es Am Israel. Bené Israel son los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Yagov. Los hijos de Yagov. Y Am Israel ya es un pueblo. Hasta Berejit sería Bené Israel. Y Shemot sería Am Israel. La Torá no es un libro común. Entre las cosas que hacen que la Torá sea un libro único es que detrás de la trama principal se esconden subhistorias entretejidas con la trama principal pero de alguna forma independientes de ella. Interesante, ¿eh? Vos podés leer la historia que es lo que se ve a simple vista y ahí aprendés mucho. Y también tenés que ver las subhistorias. O sea, detrás de esa historia tenés que deducir algo más. ¿Entendén? Que se puede haciendo un hilado de varias perayot. Esas son las subhistorias. Les cuento una. Una subhistoria del Sefer de Berejit. ¿Está bien? Hermandad versus envidia. Como que si vas a profundizar en el Sefer de Berejit, vas a ver que te voy a ir a hablar de la hermandad en contra de la envidia. Vamos a ver si lo vemos a lo largo de toda la esperación de Berejit. Vamos. Igual lo vemos con Cain y Abel. Sí, eso. Vamos a verlo. Vamos a ver. La tensión entre hermanos ya se nota desde el comienzo. Primero, como dijiste Cain y Abel, en este caso la envidia se genera por la atención divina. Porque Dios aceptó, ¿se acuerdan? Los corbanos de Ebel, pero no los de Cain. Porque de Cain le trajo lo de última y no había ninguna obligación de traer. Y vos le traes las frutas podridas, no me traigas nada. Yo no necesito nada, me traes las frutas que te quedaron. Allem aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Cain. Y Cain, en lugar de esforzarse para hacerlo mejor, como le sugirió su creador, Dios le dijo, mira, vos podés mejorar, no hay ningún problema, vos podés mejorar y está todo bien. Decidió que era más fácil matar, literalmente, a la competencia. Acá mató a la competencia, literalmente, porque lo mató al hermano. ¿Entendieron? Entonces empezó tremendamente mal, ¿no? Veinte generaciones después, Ishmael, de acuerdo al Midrash, trató de matar a su hermano Ishak, el favorito de Abraham. También tenemos una confrontación, es verdad, según el Midrash. En Seguridad no vemos que hay confrontación, pero según el Midrash, ves que también Ishmael está por un lado, ¿está bien? Y Ishak está por otro lado. ¿Cuándo se hace? Trece años. Ishmael le lleva trece años a Ishak. ¿Está bien? Entonces vemos que también se llevan mal, ¿no? Y son hermanos, ¿no? Bueno, los hijos de Ishak, Yacob y Eshak, ¿cómo se llevan? Eso sí, que eran mechizos, compiten desde el vientre. Desde el vientre, ya que uno le agarra el talón al otro, que quién sale primero, por la primogenitura. Después de lo que sucedió con la bendición de Ishak, Eshak amenaza de muerte a Yacob. Al final, hay una reconciliación, es verdad, según el chat vemos reconciliación, pero para que la fraternidad se mantenga, los hermanos, irónicamente, tienen que vivir separados. ¿Cómo sé que viven separados? Porque, ¿a dónde se fue a vivir Eshak? A Ar-Seir, los montes de Seir. ¿Y quién se quedó en el Skrán? Yacob, que no viven juntos. ¿Entendieron hasta acá? ¿Hasta acá las relaciones son buenas o no? No, otra. El punto máximo de tensión entre hermanos llega con los hijos de Yacob y Yosef. Sí, ¿no? Esa espera yo, que las leemos y las releemos y no podemos creerlo, ¿no? Que goza del favor de su papá, Yosef. Despierta la envidia de sus hermanos y esta envidia se transforma en odio. Dice que lo odiaron, dice. Y ese odio en planear el asesinato de Yosef. Dice que planearon asesinarlo, lo dice. Al final terminan vendiéndolo como esclavo. Tremendo. Que era casi una sentencia de muerta. Porque si vos lo vendés como esclavo, ¿quién te dijo que va a salir vivo de ahí, no? Y lo dan por desaparecido. Después de 20 años, los hermanos expresan su arrepentimiento, Baruj Hashem, por lo que hicieron. Y en un enorme acto de altruismo, Yosef los perdona. Y así aparentemente se cierra el capítulo de envidia y resentimiento entre hermanos que comenzó con los primeros habitantes de la tierra. ¿Entendrán? Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué subcuento o subhistoria vimos en Brejit? Que fue mejorando el tema de la envidia, empeorando, mejorando. Fue cosas muy... Empezó como un fraticidio, empezó como un asesinato, empezó de lo peor. Después hubo bastantes malas, hubo como altos y bajos, y después empezó a mejorar. Y acá se amigan los hermanos, o sea que mejoró. Mejoró el tema. Bien. Pero Berejit no terminó. Y la historia de la hermandad continúa, pero va en ascenso. Los últimos hermanos mencionados en Berejit, ¿quiénes son? Los hijos de Yosef, Efraín y Menayé. Por primera vez es el abuelo, y no el padre, el que le otorga la primogenitura. ¿No? Porque siempre era padre-hijo. ¿Y quién le otorgó ahí? Jacob, a Efraín y Menayé, el abuelo. Y decide... ¿Y a quién decide? ¿A quién pone primero? A Efraín. A Efraín lo pone primero, que Efraín era el más chiquito. Entonces lo lógico ahora es que Menayé envidia a Efraín, ¿no? Y Jacob lo bendice poniendo a Efraín al menor antes que al mayor Menayé. Y cuando parece que las heridas se van a volver a abrir, ¿por qué? Vieron que Yosef enseguida le agarra la mano y dice, no, no, papá, te estás equivocando. Le agarra a Yosef. Y Jacob dice, no, 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 así es. Y que Menayé va a amenazar, matar o vender a Efraín. Nada de eso sucede, obvio. Menayé, a pesar de tener razones para envidiar a su hermano, que ahora es más o tiene más que él, vive en paz con él. Y por eso es la bendición que le damos a nuestros hijos. Por eso es como bendecimos a los hijos. Y es Imjá Elohim, que Efraín o que Menayé. Esta es la mejor para hijos. Que seas como Efraín y Menayé. Porque Efraín y Menayé son unos hermanos reunidos. ¿Y vos querés eso de tus hijos? Por primera vez el amor entre hermanos superó el poder de la envidia. Menayé pasa con éxito la prueba de la envidia fraternal. Y así termina el libro de Berejí. ¿Vieron el subcuento? ¿La subhistoria? Ahora, me interesaría ver si Enchemot siguió un poquito. ¿O no? Enchemot siguió la historia de hermanos, si se llevan bien o se llevan mal. Sí, bien. Arón, Miriam y Moshe. Muy bien. Pero ven, hay algún pasú que podría a lo mejor envidiar, pero al contrario. ¿Se acuerdan que Moshe dice que lo manden a Arón? Dios no elija a Moshe. Y Moshe dice, no, mandá a Arón, mandá a Arón. Moshe lo requiere a Arón. ¿Está bien? ¿Y quién es más grande? A Arón. Arón es tres años más grande que Moshe. Bueno, si lo elijamos a Arón, podría tener la envidia, ¿no? No. Podría tener la envidia. Yo no lo tengo. Hay un pasú que muestra, no que no tiene envidia, sino al contrario, algo muy grande. ¿Saben cuál es? Se los leo. Leo. Y así termina el libro de Berejit. Digamos, de paso, que por esta razón bendecimos a nuestros hijos con la bendición de Frami y Menage. Para desearles que aparte de buenos hijitos, buenos hijos, sean también buenos hermanos. Segunda hoja. Ahora comienza el otro libro, Yemot, que también tiene subhistorias entretejidas con la historia principal. La historia principal cuenta que Moshe es asignado como el enviado de Hashem para rescatar a Israel del cautiverio. Moshe pide ayuda para su misión y Hashem le envía como asistente a su hermano Arón. Esto es un gran problema potencial. Arón es el hermano mayor. Y según las normas de esos días, Arón debería ser el líder de la familia. Es más, ¿Aarón era líder o no de Amisrael? Era líder. Vemos que era líder. Vemos que todos lo sigan. Después fue elegido como Ken Gadol. Pero antes que sea elegido como Ken Gadol, era líder en Amisrael. O sea, también la gente lo reescuchaba. O sea, también hubiese sido lógico que lo dijera Dios a Arón. Pero le dijamos, ¿eh? Porque vamos a ser mejor. Para lo que fuera necesario. Ahora, en cambio, Arón va a ser el asistente de Moshe. ¿Está bien? Su sombra. Ahora todos sospechamos que la envidia se podría sobreponer a la hermandad. Ahora, los más optimistas pueden suponer que Arón no se va a enfadar. Y que siguiendo los pasos de Merayé, controlará su envidia. Pero la Torá nos tiene reservada una sorpresa muy hermosa. La reacción de Arón no tenía precedentes. O sea, nunca vimos allí así una acción de un hermano u otro hermano. Y nos demuestra lo mejor del ser humano. Arón no solo que no envidia la posición de Moshe. Arón se alegra por Moshe. ¿Está escrito o es un midrash? Sí, está escrito. Literal. Dice, y Arón se alegró. Lo normal es que no se alegre, ¿no? Bueno, no le tengo envidia. Pero no sé si me alegro. Arón se alegró. ¿Entiendes lo lindo? Sí. Belivó, besamaj. ¿Está bien? Berraja, berra, besamaj. Y te va a ver, Belivó. Y en su corazón se va a alegrar. Y cuando Arón te vea, se alegrará en su corazón. O sea, Dios le está diciendo, en verdad, Dios le está diciendo lo que pasó. ¿Entendieron? Se alegró. Bueno, el libro de Berejit comenzó con el fraticidio. Un hermano matando al otro. Y progresó hasta llegar a la armonía fraternal. ¿Qué podría ser más elevado que la aceptación del éxito del otro? A Arón cambia la historia de la rivalidad entre hermanos en 180 grados. Y nos regaló una de las lecciones más hermosas de la vida. Alegrarse por el éxito del hermano. Aprender a estar felices de la felicidad del otro. Ese es un nivel súper elevado. Normalmente es o fe feliz de tu nivel. Pero estar feliz porque el otro está feliz, es un nivel alto, ¿no? Bueno, pero ya nos está enseñando la Torah a qué tenemos que tratar de llegar. O poner como nuestra brújula. ¿Se entendió? Esto de Parajat Shemot. Ahora quiero mostrar algo que lo estuve viendo ahora. Es de Parajat Bahieji, pero es simpático. ¿Se lo puedo mostrar? Sí. Con el pizarrón. Si se puede ahí abrir. Algo muy simpático de Parajat Bahieji. Quiere mostrarles algo de los hermanos, ¿está bien? Voy a anotar todos los nombres de los hermanos, de los hijos de Yacob. ¿El negro es el que funciona o no? El azul mejor. Si está el azul. No, no hay. No hay. Ah, está bien. Bueno. Voy a anotar el nombre de todos los hermanos. Van a ver por qué. ¿Se acuerdan cómo termina la última pereza de Berejit? Bahieji, ¿no? ¿Y qué quiere hacer Yacob antes de morir? Según Rashi. Le voy a leer cómo dice. Pero, no, antes de morir quiere bendice a cada uno de los hijos, ¿no? Pero mire las palabras de la Torah y mire lo que dice Rashi. Las palabras de la Torah son estas. Espérenme, le voy a decir lo que dice. Está interesante. Esto lo escuché de mi suegro. Le digo, me llenó el hombro y me gustó. Dice así. Bahikra Yacob. Presta atención, ¿eh? Y llamó Yacob a sus hijos. Y le dijo. Reúnanse. Beagid alajem. Y les voy a decir. A Yacob a los que les va a suceder. Bajarit ayamí. En el final de los tiempos. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Entienden? Bueno, lección del Pazuk. El Pazuk dice. Yo dije en el final. Bajarit. En los días postreros. Lo que va a pasar en los días venideros. En el futuro. Hay que ver cómo leemos el Pazuk. Pero le digo como lo lee Rashi. Rashi, ¿cómo lo dice? Rashi dice que Yacob le iba a revelar a los hijos lo que iba a pasar en el final de los tiempos. Como en el Magia. Le iba a revelar. ¿Y cómo lo dice Rashi? ¿Cómo se dice el final de los tiempos? El Ketz. ¿Está bien? Lo anoto acá. No sé si entra ahí. ¿Está bien? El Ketz. Es el final de los tiempos. ¿Entienden? Lo que es Katsé. ¿Qué es el Katsé? El extremo. El extremo. La punta. ¿Qué le iba a decir? El Ketz. ¿Me dijeron? ¿Entendieron? Y al final se lo reveló o no se lo reveló según Rashi. No. En ese momento como que se le nubló. Se le fue. Y no pudo decírselos. ¿Me siguieron? O sea, según esto. Rashi le iba a decir. No, según esto. A Yacob le iba a contar a los hijos lo que iba a pasar en la época del Magia. Que cómo se dice que está Ketz. ¿Está claro? Pero al final no se lo dijo. ¿Está bien hasta acá? Ahora voy a anotar el nombre de todos los hijos de Yacob. ¿Está bien? Vamos a anotar. Rehubel. Rehubel. Shimon. Está bien, pero quiero anotarlo exacto como está anotado acá. ¿Está bien? Si hay una Aleph o no hay una Aleph. Shimon. Está con Bab. Levi. Levi. Yagura. ¿Está bien hasta acá? Yegudá. A ver, quiero seguir el orden que siguió acá. Segundo. Yegudá. Shimon. Yegudá. Zébulún. Lúd. Y Zébulún viene antes de... Sahar. Lo tengo que anotar porque les voy a mostrar algo con letrita. ¿Entienden? Si no anoto las letritas no lo van a ver. ¿Está bien? ¿Qué pasa? No, no, es que el orden no siempre es igual. No, no. Estoy siguiendo, no importa ahora. Ahora sigo el orden que hizo Yacob. ¿Está bien? Y Sahar puso primero a Rehubelún. El de Zimbab, acá. De Bulún. Y Sahar. ¿Está Zimbab? Y Sahar, De Bulún. Dan. Primero Dan. Después... Ahora el otro Dan, que este es fácil. Gal. Dan. Gal. Gal. Ayer, Nastari. Ayer. Ayer. Ayer, ayer. Ayer. ¿No conocían ayer? ¿Cómo no escuchan ayer? Es una tribu. ¿Cómo no escuchaste ayer? No hay mañana ni hoy. Es ayer. No. Escuché ese nombre. No sabía que el... Nastari. Nastari. ¿Lo escribimos tal cual usted lo escribe? Sí, sí, sí. Para que vean exacto cómo está escrito. ¿Está bien? Nastari. Yosef. Yosef. ¿Este es uno? Terminó con Yosef? Sí. Terminó con Yosef. Y Biniamín. Biniamín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Está bien hasta acá? ¿Ven? ¿Qué dice Iqbala? ¿Biniamín? No, 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 no. Creo que se entrecorta el... Ah, perdón. Igual, igual. Al otro lado. La primera es este. Ah, Isajar. Isajar. Se escribe Isasjar. Se escribe con doble sin. No, en la ría Isajar. Se escribe con doble sin. Se escribe con doble sin. Al de Bolón. Al de Bolón. Al de Bolón. ¿Está bien hasta acá? Bueno, miren lo interesante de este Midrash. Es un Midrash. Pero muy bien. Miren cómo prestó atención. Le quiere decir el final de los tiempos, ¿no? A los hijos. Entonces los hijos le dicen, papá, papá. Decinos. ¿Por qué no nos querés decir? Decinos el final de los tiempos. Nosotros no tenemos ningún het. No tenemos ningún pecado para que no nos lo digas. ¿Cómo? Pero no habían hecho un het. ¿Habían hecho tejubá, no? Sí. ¿Hicieron tejubá? Sí. Entonces, si hicieron tejubá, son todos Tzadikim, ¿no? Sí. Entonces, nosotros no tenemos ningún het. Decinos lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Qué tibia no tenemos ningún het? ¿Cómo se definirá het? Het. ¿Het? Aleph. ¿Está bien? Het y Tet. ¿No? Y Aleph, ¿no? Está bien. Hatá o Hatá. Pero het. ¿Está bien? Las dos letras centrales son het y tet. ¿Está bien? Dice, nosotros no tenemos het. En las treas no. Ahora miren qué interesante. Dice, nosotros no tenemos het. ¿Qué tibia nosotros no tenemos het? No tenemos ningún pecado. Dice, no. Nosotros no tenemos het. Buscá la het, si la encontrás. Busquen la letra het. ¿Está? No. ¿En algún nombre? No. No. En Rehuei no está. En Rehuei no está. La viene ahí. En Rehuei no está. En Rehuei no está. ¿No está? No. Pero eso es decir que no tenemos ningún het. ¿Y la tet? ¿Hay alguna tet en los nombres? Sí. ¿Aquí? No. No, está. No, está. Ah, no. Busco la tet. Ah, no, tampoco. No, no está ninguna de las nombres. ¿Te dirías? Está buenísimo. Nosotros no tenemos ningún het. ¿Qué dirías no tenemos un het? Fíjate, no tenemos ninguna. Las letras het no existen en nuestros nombres. Somos nombres sadikín. Het no hay. ¿Te entiendes acá? Sí. Está bueno, porque de verdad, buscás en todos los nombres y no tenés ninguna het y no tenés ninguna tet, que son las dos letras de pecado. ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Jacob? Decirles lo que va a pasar en el final del tiempo. ¿No? Pero Jacob dijo no. Pero no se los puedo decir. No les puedo decir lo que va a pasar en el final de los tiempos. ¿Cómo se dice en el final de los tiempos? Ketz. No les puedo decir. ¿Por qué no les puedo decir lo que va a pasar en el final de los tiempos? El Ketz. ¿Buscamos las letritas? ¿Está? ¿Está la cuff de Ketz? ¿Hay alguna cuff? No. 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 Miren. Rehubén no hay. Shimón no. Levi. Yehuda. Sebulún y Sahar. Busco una cuff. No hay. Dan. Gal. Asher. Naftali. Yosef. Yamin. ¿No hay cuff? Bueno. ¿Cuál es la segunda letra? Tzadik. Él quiere que le diga. ¿Hay una Tzadik? Rehubén no. Shimón no. Levi no. Yehuda no. Sebulún no. Y Sahar no. Biniamín. Yosef. No. Talí. No hay Tzadik. Entonces dice. ¿Entendieron lo que pasó? Ahora aquí está su realidad. ¿Hay alguna otra letra que falte? ¿Los nombres? Ninguna. Son las cuatro letras que faltan. Faltan las letras. Get. Tet. Y falta la letra. Kufzal. Y el migrante dice. Que le quiso decir el final de los tiempos. El Ketz. Y no se los dijo. Entonces ellos dijeron. Pero nosotros no tenemos ningún Get. Entonces dice. No. Es verdad que no. No tenemos ningún Get. Es verdad. No está la palabra. La letra Get. Y la letra Tet no está. En ningún nombre. Pero Yacob dice. Pero tampoco les puedo decir el Ketz. Porque no tienen ni la Kuf. Ni la Tzadik. ¿Entendieron? Fue algo así. No. No fue filosófico. Fue algo simpático. Que entró perfecto con las letritas. O sea. Porque en doce nombres. Qué casualidad. Que esas son las letritas que faltan. Podría haber. Una de estas letras. O otra de las otras letras. ¿Entendieron o no? Los Mariel. Ah. Fue simpático. Quería. Me gustó. Porque juega con las letras. Y entra perfecto. Pero el lindo. Porque a veces te tiran una. Y si pará. Voy a ver. Voy a ver. Si es verdad. Porque a mí sea. Yo quería ver de verdad. Que sea exacto. Y vos ponés los nombres. Y te voy a ver. O sea. En otras palabras. En todo el abecedario. Todos los hijos. De Jacob. Tienen todas las letras del abecedario. Menos. La JET. La TET. La CUF y la CHOI. Que son justo las cuatro. No hay otra. No hay una quinta. Son las cuatro que faltan. Las revisé. No hay otra. Por eso en la MISPAT. Un poco había el JET. Por eso se tenía que hacer de otra manera. Le ponían a otro PASUC. O no sé. Agregada a otro. ¿Entendieron hasta acá? ¿Entendieron el libreto de la chiquitita? O sea. No hay. En las hermanas de CES. No hay pecado. No hay JET. Pero tampoco le puedo decir el KETZ. El final del último. Porque tampoco está el KETZ en las letritas. Si no te la decía. Es un chiste. No, no. No un chiste. Digo. Es algo profundo. Pero está en las letras. Esto quería compartir. Simpático. Me pareció muy bueno. Me pareció muy bueno el Mefarej que prestó atención a eso. Porque el quién creó el Midrash. Es un comentarista. El comentarista que hizo. Mira. Hizo todo un jueguito. Y mira cómo prestó atención que las cuatro letras que faltaban eran esas. Y eran las que como quedaban en el libreto. Era este. Porque el libreto era famosísimo. Que Rashid quería decir. Que Jacob quería decirle al KETZ. Y después se nubló y no se lo dijo. Entonces él quiso relacionarlo con algo. ¿Se entendió? Listo. Cuarto temita. El cuarto tema es el de las. El de filosofía judía. El de el saber de Dios y el libre de herido. Vamos a contestar. ¿Se acuerdan la hojita que les di el lunes? Si no la tienen o no. Si no la tienen la paso de nuevo. Es la que di el lunes. Que vimos de. ¿Cuál? Que hablaba del saber de Dios y el libro de Edrío. Vamos a contestar ahora. Ahora pero se me concentra. ¿A vos también? ¿A vos también? ¿A vos también? ¿A vos también? Hacemos otro clic y lo dividimos. Sí. Igual. Acá seguimos. Ahí lo puedo cortar. Porque acá si corto a veces. Ah, y si uno se pierde. Se pierde. Porque les he visto los clases. Sí, ¿no? Como que se corta. Se molesta mucho. Sí. Y uno pierde el hilo. Por eso acá sigo directo. Y tienen todo. Paso a la cosa. Les voy a decir el tema. Es un temazo. Que lo estamos a hacer. Hoy vamos a ver si. A lo mejor lo terminamos. ¿Le llegó la hojita? ¿Machía? Mañana vamos a seguir. Pero vamos a terminar. Sí, vamos a seguir. Ustedes no querían que se termine. Entonces voy a traer más información. Ah, ¿vamos a terminar o quieren lo termino? ¡No! No va ya. No importa. Todo es válido. Vamos. El tema era este. Acuérdense, ¿eh? No voy a resumir de nuevo las dos primeras respuestas. Pero es así. Si Dios sabe todo. Significa que Dios sabe todo lo que te va a pasar. Exacto. Lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer. Esperen. Habíamos empezado a contestar ya. Sí. Entonces la respuesta. Y si Dios sabe todo. Te queda una posibilidad sola. Hacer lo que Dios sabe que vas a hacer. Porque Dios sabe que vas a hacer eso. Sin embargo, decimos. Pero tenemos libre albedrío. ¿Y cómo puede ser que tengas libre albedrío si Dios sabe? Si Dios sabe es una posibilidad. Y libre albedrío es varias posibilidades. Que puedo hacer A, B, C o D. Si Dios sabe que yo voy a hacer B. No puedo hacer A. Si no, puedo igual. No. No. Porque Dios sabe que vas a hacer B. Si vos decís. Sí, puedo hacer A. A. Entonces Dios no sabe. Queda en una. Decime. O que Dios sabe que podés hacer A, B, C o D. Entonces no sabe exacto. Entonces se mantiene el A, B, C o D. Libre albedrío. ¿O no? Dios sabe que vas a hacer C. Entonces no puedo hacer B. Tengo que hacer C. ¿Entienden? La pregunta está clarísima. La respuesta. Respuesta 1. Estándares. No importa lo que Dios sabe. Igual yo tengo libre albedrío. Ya está. Es como. No estoy contestando. Estoy como diciendo. Mira, lo que yo siento es que tengo libre albedrío. Y listo. Y Dios sabe todo. Está bien. No sé si contesté la pregunta o esa respuesta. Es como ir más por lo que yo me doy cuenta que tengo libre albedrío. Sí, pero no me contestaste a la pregunta filosófica. Nada más. Está bien. ¿Entendieron? Pero si los convence esa respuesta, ya está. Ni se vuelvan locas. Ya se convencieron. Segunda respuesta. No voy a hacer la respuesta. Segunda respuesta. Que Dios está fuera del tiempo. Y como Dios está fuera del tiempo. Entonces, yo digo, yo voy a hacer esto o esto o aquello. Yo estoy dentro del tiempo. Entonces, vos decís, Dios me condena. ¿Por qué me condena? Me condena que yo haga eso. Porque estoy pensando como que ya Dios lo sabe de antes. Pero no hay antes y después y ahora en Dios. O sea que no importa. Dios sabe y eso no niega el libre albedrío. Esa es la respuesta que aparentemente más. Es la más popular filosófica. ¿Está bien? Es la más filosófica popular. Que... ¿Está bien? Explica. Yo no... Déjeme ver la tercera. Que es parecida a la segunda, pero me parece más perfecta. Le voy a explicar por qué es más perfecta. Después que tengamos la tercera, dígame... Para mí es la respuesta. Empezamos a decir así. ¿Tienen? Estoy. El hojita que les di en el Yudbet. Habíamos leído dos renglones. ¿Está bien? ¿Lo leo rápido en los dos renglones? ¿Están conmigo? Dice así. Barbi, Arnu, Beper, Erexen, Imil, Jot y Zodiat Torah. Explicamos en el capítulo 2 de los fundamentos de la Torah. Shakadosh Baruj Hu yode, U, Eno yodea, Vedá, Sheihus, Mimeno. Él no sabe con un saber que está externo a él. ¿Explicó? Nosotros cuando sabemos cosas, ¿cómo sabemos cosas? Aprendemos. Y cuando las aprendo, las adquiero. El saber de Dios no es así. Porque el saber de Dios no es de algo externo que se acumula en él. ¿Me siguen? Porque Dios ya, del vamos ya lo sabe. Entonces, no es que tiene que pasar para que él lo sepa. O sea que el saber del ser humano viene de afuera hacia adentro. Y el saber de Dios es diferente. ¿Entendían lo que dijo? No es como nuestro saber. Acuérdense que nosotros hablamos en palabras humanas. Cuando nosotros hablamos de saber, estamos entendiendo el saber lo que nosotros entendemos por saber. Lo que Rama me quiere decir es que cuando hablas de Dios tenés que tener cuidado. Porque no sé si estás entendiendo lo que estás diciendo. ¿Entienden? Ya te dijo algo. ¿Por qué? Porque el saber de Dios, en primer lugar, sería diferente. ¿Está bien hasta acá? Ahora sería parecido como afuera del tiempo, ¿no? Pero, miren lo que dice acá. Kivne Adán, no es como el ser humano. Que él y el ser humano, no, que el ser humano y su saber son dos. Está el ser humano, está el saber de que ahí hay un árbol y cuando él supo que hay un árbol, ahora él sabe que existe el árbol. ¿Está bien? Está el ser humano y el saber adquirido, ¿no? Que antes no sabía. Pero en Dios no es así. ¿Por qué? ¿Qué tendría de malo que Dios sea así? Está Dios y el saber de Dios. ¿Qué tiene de malo decir? Está Dios y el saber de Dios. Que Dios es Dios. ¿Tenés un problema con único? Tenés un problema con único. Que Dios es en todo como lo veas uno. Si yo lo divido en esta parte y esta parte, no estoy captando bien el concepto de unicidad de Dios. Dejá, todo poderoso es un punto más. Primero, yo quiero que te entre en el significado del saber. Después lo aplicamos en otras palabras también, tengo problemas. Pero nuestro tema es el saber, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Bueno, esperen. Ela, Uit, Baraj, Shemo, El, Vedato y su saber es uno. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Lo estoy diciendo, pero no sé si lo estamos entendiendo. Ahora van a ver. Vendato, Sheladam, Jejolale, Asigdavarse. Miren lo que dice. Y el ser humano no puede comprender esto exactamente. El ser humano no puede comprender. Yo no puedo comprender cómo es la unicidad de Dios y por lo tanto él y su saber es uno. ¿Podemos comprenderlo? Yo sé que es así, pero ¿lo estoy comprendiendo? No. No sé. No lo estoy comprendiendo. Yo sé que Dios es diferente a todo. ¿Está bien? No lo voy a comprender. Esperá, ahí va. Ahí va. Ahí va la conclusión lógica. Quiero que... ¿Eh? Lo puedo conocer, pero no comprenderlo. Eso estoy diciendo. No podés comprenderlo nunca. No, yo digo, es imposible de comprender. Imposible. Sí, es lo mismo. Imposible de entender cómo es el... Ahí va. Ahí va. Ahí va la pregunta. ¿Puedo entender lo que es el saber de Dios? No. Te metiste en un lío. No, es imposible que lo entiendas. ¿Por qué? Porque... Esperen, esperen. ¿Por qué? ¿Por qué no podés entenderlo? ¿Por qué es imposible entenderlo? Dejo, dejo... Ya traté de dejar la letra y voy a tratar de explicarlo. ¿Está bien? Pero quiero explicarlo bien. Ya traté que les entiendan. Pero para eso me tengo que meter... Raman dijo que esto es una gota en un océano. Una gota en un océano. O sea que esto es un mundo gigante. De temas. Bueno. ¿Cuál es la base de todo esto? La base. Ahí va la base. Presta atención. La base es la municidad de Dios. Que Dios es único. ¿Qué quiere decir Dios es único? Primero tenemos que entender... Si no entiendo qué significa Dios es único, no entiendo todo el tema este. ¿Qué quiere decir Dios es único? Que nadie más se compara a Dios. Que es imposible captar lo que es Dios. Eso es único. No puedo... Primero tienen que estar de acuerdo conmigo que es imposible captar a Dios. Porque si no estamos de acuerdo con este punto no puedo empezar las conclusiones. ¿Saben que Dios es incaptable? Que la esencia de Dios trascienda nuestra comprensión. Que yo no puedo conocer lo que él es. Ulay, voy a tratar fácilmente de explicarlo. Lo único que hace más que nada referencia a nuestro idioma sería a que es exclusivo. Exacto. Exclusivo. Entonces no hay como una comparación que pueda hacer. Muy bien, síganla. Es exclusivo y no hay comparación. Por ende, si no hay comparación de lo que él es, no puedo captar nunca. Esperen. Claro. Todas las cosas que captamos las captamos por comparación. Asimilación. Asimilación de ideas. Esto y esto y esto. Pero ese ente, que es Dios, es diferente a todos los entes. Si es diferente a todo, ¿cómo lo puedo captar? Primero quiero que me sigan en esto. Es imposible, no tenemos con qué compararlo. Exacto. Imposible. Quiero, ¿entendieron que es imposible de captar? Muy bien. Muy bien, ahora hay otro punto. Ahora voy a otro punto. Otro punto más profundo todavía. Raman dice si yo puedo captar algo positivo de Dios. O algo, algún atributo de lo que Dios es. Sí. Si puedo captar algo de lo que Dios es. Dice, pará. Sí. Imposible. ¿Por qué? Porque si vos de Dios decís, capté que Dios también es esto, y también esto, y también es esto, entraste en contra con la unicidad de Dios. Son tres que son uno y uno que son tres. No podés captar aspectos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos mandar lo que se hacen para nosotros? ¿Es lo que quiero decir? Esperá. Pero ahí no existe lo que... Pero si no me encampan en esto, no puedo seguir al saber de Dios. Primero me tienen que... Ahí no existe el nivel de... Puedo captar atributos de Dios que significa cómo Dios maneja el mundo. Por eso. Lo que Dios es. Lo que Dios es. Lo que Dios es. ¿Captó o lo que Dios hace? No. Lo que hace. Lo que permite. Te estoy explicando. Ahora no estoy en hace. Estoy en es. Voy de nuevo. Que Dios hace todo es algo lógico, porque de él viene todo. Pero lo que él es, es incomprensible. Obvio. ¿Es obvio? ¿Es obvio ese punto? No, no es obvio por eso. Ustedes lo estudiaron. Bueno, Barujo. Espero que lo... Tienen que entender, obvio, que es incomprensible la esencia de Dios, porque es diferente a todas las esencias. No podemos. Rama me explica. Cuando dice cómo puedo llegar a Dios, que la única vía para llegar a lo que él es, es a través... Pero también tengo que explicar esto. De lo que no es. Explico. Yo nunca puedo captar lo que él es. Porque todo lo que yo diga que él es, en verdad, eso él no es. Porque yo todo lo que digo que es, son palabras de este mundo. Cuando yo lo defino por algo, lo estoy definiendo con una palabra, ¿no? Y esa palabra es de la creación. Y la creación no es él. Entonces, esa palabra que yo estoy utilizando para definirlo, es falsa, en verdad. Es mentira. Digo para decir... Porque quiero decir que Dios es perfecto. Yo necesito decir que Dios es perfecto. Entonces, ¿con qué palabra defino que Dios es perfecto? Con las palabras que para el lenguaje humano hablan de... Perfección. ¿Se me sigue? Voy después. No. Toda palabra que para el ser humano es perfección, la aplico a Dios. Por ejemplo. Por ejemplo. Puede. Sabe. Quiere. Las palabras que hablan de perfección. Estoy hablando... Escucha ya, sí. Sabe todo lo que pasa. Estoy hablando con palabras humanas. Pero también estoy dando cuenta. No me estoy dando cuenta. Estoy diciendo que en verdad Dios es más que ese. Yo estoy diciendo eso, pero en verdad no es eso. A ver, te me siguen. O sea, palabras humanas... Yo digo... Pará. Obvio que poder o saber todo es una perfección. Porque no hay ninguna duda que Dios es el ser... Dios es el ser perfecto. O sea, podría decir, la definición de Dios es la perfección. Pero esa perfección que es Dios es incomparable. Ahora, y no tengo palabras para definirlo. Por lo tanto, todas las palabras que yo utilizo para definirlo a Él... Son palabras que a mí me hablan de perfección. Inclusive en lo que yo conozco. Y esa palabra la aplico a Dios. Porque lo que yo quiero decir es... Dios es perfecto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Está bien hasta acá la construcción? Bueno. Entonces. Una pregunta. Básicamente no nos podemos cuestionar nada. De nada. Como que simplemente es... No, no, no. No podemos cuestionar nada. Podés llegar a la lógica absoluta de que no... Podés llegar a la lógica absoluta de que no te podés cuestionar nada. Haciendo que es un poco como el cristianismo. No, no, no. Entonces no entendimos nada. No, entonces no entendimos. Porque yo estoy hablando de intelecto. Yo no estoy hablando de dogma. Pero lo que creo es que es como... O sea, no... Que no puedo comprender porque te demuestro lógicamente que no lo puedo comprender. No porque acepto que no lo puedo comprender. Estoy de acuerdo de eso. Estoy de acuerdo que no se puede describir, que no se puede... Porque te lo demuestro lógicamente que no se puede comprender. Pero es como que no puedo hablar del tema, básicamente. Está bien, no importa. Pero es algo... ¿Es uno más uno dos o no? ¿Qué me importa? ¿Es uno más uno dos? Sí. Nada que ver con cristianismo. Cristianismo es aceptar esta idea a muerte. Yo no le acepto nada. Yo discuto hasta el final. A lo que me refiero es como que no tenemos forma de explicar nada. Esperá, esperá. Todavía no llegué. Primero vamos a... Acuérdense que yo quiero llegar solamente al punto... El iceberg que yo quiero llegar es el saber de Dios y el libro de Dios. Y estoy haciendo toda esta introducción para llegar a eso. Obvio que estoy metiéndome en temas de Kabbalah o en temas de filosofía judía o en temas de secretos. Porque estoy hablando en temas de profundidad de teología. No, pero está bien. Estamos bien, pero no quiero confundirlos. No los confundo. No, voy de nuevo. Está bien. La unicidad de Dios... ¿Por cuánto? La unicidad de Dios es algo indiscutible. Indiscutible... En otras palabras, ¿te acordás de la clase de la verdad absoluta? Sí. Es indiscutible. No necesariamente Dios es la verdad absoluta. Como que no depende de nada. Exacto. Dios es el ser que no depende de nada y todo depende de él. Y ese ser que no depende de nada, no lo puedo definir. Porque no es un ser como los otros seres que son dependientes. Por lo tanto, no tengo palabras para hablar de él. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué día no tengo palabras para hablar de él? Ahora, 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 ahora. Entonces, cuando yo hablo de él, obvio, o hablo de lo que Dios hace, y eso es perfecto, todo lo que Dios hace puedo hablar. Como que Dios se llama gestes. ¿Qué es gestes, entonces? Gese significa hace acciones de bondad. Ok, sí, pero podemos ir a llamar gestes porque... No. No. Está mal. Sí, pero ahora, pero no quiero llegar a la conclusión para volvarlas locas. Primero quiero que llegan a... Quiero que lo entiendan. Si vos me decís, si vos me decís, Dios igual Gese, es verdad, no entendiste lo que es Dios. ¿Sí? Y yo ahora sirvo al Gese. Ah, estás haciendo idolatría. ¿Lo puse fuerte? Ahí lo puse fuerte. Bien, a propósito. Si yo digo, yo sirvo al Gese, Gese es el atributo que habla de cómo Dios maneja el mundo. ¿Qué significa servís al Gese? Ulay es el ángel de Dios que Dios maneja el mundo con Gese. Y vos estás sirviendo al Gese, estás sirviendo al ángel. ¿Entienden lo que quise decir? Cuando estoy diciendo, si servís a eso, estás haciendo idolatría, estoy diciendo, no estás entendiendo lo que es Dios. Eso quise decir. Si yo sirvo a algo que no es Dios, es idolatría, ¿no? Pero es muy profundo lo que dije. Porque pega en el palo. Voy de nuevo. Voy de nuevo. Estaba en la esencia. ¿Entendieron que la esencia es indiscutible y que la esencia es incaptable? Y que no tengo palabras para hablar de él. ¿Entendieron que se puede hablar de lo que Dios hace? Sí. ¿Eso entendieron? Sí. Pero no es lo que hay en eso. Eso. Ahí todavía no se entendió. Expliqué ese punto. Nunca puedo captar lo que él es, pero sí puedo captar lo que no es. Dios. Quiero explicar esto. ¿Cómo puedo captar lo que no es? ¿El sol es Dios? No. ¿La luna es Dios? No. ¿La mesa es Dios? No. ¿El alma de ser humano es Dios? No. ¿La Torah es Dios? No. Profundo. Dije cosas profundas ahora. Pero capto más realidades que Dios creo que no son él. Al captar lo que no es él, me acerco, me acerco, nunca llego, nunca llego. Me acerco del entendimiento. Pero me acerco al entendimiento de lo que Dios es. Porque tengo menos errores en mi cabeza. Al saber lo que no es, tengo menos errores. Si yo sé diez cosas que no son Dios y el otro sabe un millón de cosas que no son Dios, el que sabe el millón de cosas que no son Dios está más cerca a Dios del que sabe solamente diez. Porque el que sabe solamente diez puede el once pensar que sos Dios. ¿Entienden? El otro... ¿Eh? Todo no es a Yen. Exacto. Eso es la famosa... Todo y es nada. Todo y es nada. No, no, no. Todo no es a Yen quiso decir que todo lo que Dios creó no es Dios. Eso quiso decir. O sea, la expresión es todo de él y es nada al mismo tiempo. ¿Cómo que no es nada? Tiraste una frase que no la entendimos. ¿Qué diría? Todo, nada, nada, todo. Que Dios está en todo pero no es nada. Pero, pero, no tiren frases porque mi clase es con lógica y ustedes me tiran frases metafóricas y parábolas. Yo estoy hablando con lógica. Es de él. Todas las cuestiones de él. Todo de él, todo viene de él. Pero es nada. Todo viene... ¿Eh? Y al mismo tiempo no quiere decir nada. O sea, todo es todo... Me tenés que decir la palabra nada porque si no me defino nada, ¿entendés? Estamos hablando. Cuando hablamos tenemos que entender lo que decimos. Para no salir a la tría, ¿no? Nada de todo lo que existe es Dios. ¿Eso quisiste decir? Sí. Es como decir, es lo mismo que decir que todo lo que existe no es Dios. Por eso. Está bien, perfecto. Ahí te entendí. Te entendí. Ahora, cuando antes el en el Shema Nuestro tampoco es... Pero puedo seguir porque si no, no termino nunca. ¿Qué es mi Hashem? ¿Eh? Es una gran creación de Hashem. ¿Pero nosotros también se llamamos Hashem? No. Es una gran creación de Hashem. A propósito, lo digo. Ya sé lo que me preguntaste. Y a propósito, ¿qué contestaste? Porque se confunde la gente. Cuando es Hele que loa mi mal, no es que somos partecita de Dios. Ya sé que hoy en día todo dice en todos lados. Somos partecitas de Dios. Entonces Dios tiene muchas partecitas. No. Sí, sí. Somos una partecita de Dios. En otra palabra estoy haciendo idolatría porque yo soy una partecita de Dios. Y te crees Dios. Claro. No. No me creo Dios. Pero él dice, pero soy una partecita brillante de Dios. Pero en otras palabras, eso es panteísmo. No está diciéndolo, pero está siendo espinosa. Es apicorazul lo que está diciendo. Es una creación de Hashem. La más super mega creación de Hashem. Una creación super de Dios. Está bien. No es parte de Dios. No es parte de Dios porque Dios no tiene partes. ¿Está claro? Esperen, pero todavía no llegué. ¿Por qué no me dejan llegar a donde yo quiero llegar? O está bien. O está bien. Ulay, nos quedamos en el camino porque el camino es importantísimo para llegar al... En el camino vamos. Entonces, ¿entendieron? Que se puede hablar de todo lo que no es Dios. ¿Por qué? Miren, presten atención. Porque todo lo que yo diga afirmativamente de él, realmente es falso. Porque no puede ser nada afirmativo de él. Porque Dios es único. Y cualquier cosa que yo diga es como que ese punto más. Es imposible. Pero si yo digo lo que no es Dios, ¿peco por algún lado? No. Si yo te digo, Dios no es el ángel Gabriel. ¿Te qué? No, dije perfecto. El ángel Gabriel, no Dios. Dios no es el universo. Perfecto. Dios no es la energía. La energía es creación de Dios. Perfecto. Todo lo que dije es verdadero. Claro, no voy a decir un no tonto. Ya es un no profundo. ¿Entienden? Porque por el no me voy a ir acercando a la... A lo que es. A lo excelso, a la perfección. ¿Qué es Dios? ¿Está claro? Que la palabra que uso es perfección por decir una palabra de decir lo máximo. ¿Está claro? Ok. Porque también máximo, perfecto, son palabras humanas. Sí. ¿El señor no está acá? Bien. Entonces acá viene el problema. Miren lo profundo de Ramban, el máximo. Ramban te explica, pará. Vos cuando decís así. Si Dios sabe todo, entonces ¿dónde está Libra de Edrío? Pará, 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 pará. Cuando dijiste Dios sabe. ¿Qué significa? Dios sabe. Pará, pará, estás hablando palabras humanas. ¿Te olvidaste que no podés hablar nada de Dios? ¿Te olvidaste y te olvidaste? Ah, bueno. Pará, pará. Eh, bueno. No, yo quiero... Vamos hasta el final. ¿Qué quiere decir Dios sabe? Si vos no podés entender lo que es el saber de Dios. No podés entender lo que es el saber de Dios. Vos conocés la palabra sabe del humano. Del saber humano. Entonces, ¿entiendes lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el error? A ver si ven el error. Estoy aplicando una palabra humana a Dios y ahí, que es, si Dios sabe todo, ¿dónde queda Libra de Edrío? Estoy aplicando la palabra sabe a Dios, como nosotros normalmente sabemos, y eso de verdad, de verdad, niega el Libra de Edrío. Entendiendo la palabra sabe, como saber humano. Pero él no es humano. Pero si, ahí va, ahí es la verdad, esta es la verdadera respuesta. Pero si el saber de Dios es completamente distinto a lo que vos conoces, y en verdad les explico más, ni siquiera podés entender cómo es. Sé que es porque a Dios no le quita, no le falta nada, porque Dios no tiene ninguna imperfección. O sea, nunca puedo decir Dios no sabe, porque si digo no sabe, es una imperfección. Y Dios es la perfección. Por lo tanto, Dios sabe, pero no como nosotros sabemos. ¿Van? ¿Cómo puedo entonces decir? Esperen, 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 esperen. Esperen, si el saber de Dios es diferente a nuestro saber. ¿Es diferente que el pensar de Dios? Sí, sí, el saber de Dios y el pensar de Dios es diferente. Ahí va, ahí va. Por ende, siga la conclusión. Es difícil. A ver, vamos, muy bien, pero espera, déjame, puedo terminar, déjame, está aquí. Ahora voy a terminar la premisa y después empezar a analizar, pero no termino la, es lógico. Si el saber de Dios es diferente a lo que nosotros entendemos por saber, ¿en qué está basada la pregunta de, la pregunta de la clase es esta? Si Dios sabe todo, entonces no hay libre albedrío, porque si Dios sabe, yo estaba obligado a hacer lo que Dios sabía, ¿no? Cuando yo estoy diciendo eso, estoy pensando que estoy entendiendo lo que digo. Pero nuestra definición del saber no es la misma de la gente. Exacto. Esperen, por ende, el saber de Dios, que es, esperen, tienen que tener esto, que es algo diferente, ¿están de acuerdo que el saber de Dios es algo diferente? Pero ellos tienen que estar de acuerdo que el saber de Dios es algo diferente, si no entienden ese punto. Y si quieres diferente, es demasiado... El saber de Dios es algo diferente, el saber de Dios es algo incaptable. Sí, es. Esperen, Ulay, miren esto, esperen. Dios y el saber de Dios es lo mismo, es único, Dios es uno, ¿no? Sí. Entonces, Dios y su saber es uno, ¿no? Sí, sí. ¿Yo puedo entender lo que es Dios? No, no, no. Yo tampoco puedo entender lo que es su saber, porque entender su saber sería como entender a Dios. Sí. ¿Me siguieron eso? Sí. Por lo tanto, el saber de Dios, que es Dios, que es incaptable para ti, es así. No lo puedo entender cómo es, no sé cómo es, sé qué es, pero no entiendo cómo. Pero no niega el libre albedrío, negaría el libre albedrío, si fuese, como el saber, que nosotros conocemos que es el saber, y ahí sí te la tiro abajo, y ahí tengo problemas con el libre albedrío, pero la respuesta es que el saber de Dios es diferente, que la respuesta es que vos no podés saber lo que significa exactamente el saber de Dios. Sabés que es porque Dios no tiene ninguna imperfección, pero no sé cómo es. Por cuanto que no es, no niega la realidad libre albedrío. La realidad libre albedrío sería negada, sí sería negada, en un saber anterior, como nosotros conocemos saber, a eso que suceda. Ahí sí no habría libre albedrío. Pero la cuestión es que el saber de Dios es algo diferente. ¿Me siguen? Sí. A ver, la voy a comparar. ¿Se acuerdan la segunda definición que decía que el saber de Dios está fuera del tiempo? Era verdad la respuesta, pero no era tan profunda, porque no te explicaba, porque decía es fuera del tiempo, pero entendías que era como saber. Y la respuesta esta es más profunda, porque vos no podés entender lo que es el saber. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso nadie lo explicó. Esto lo está explicando ahora, sí, Ramán te lo está explicando. El saber de Dios es un concepto, ahí va, inalcanzable para el ser humano. Sabemos que es, a ver, me siguen, pero no sabemos cómo es. ¿Entendieron? De nuevo, sabemos que es, sabemos que Dios sabe todo, porque Dios, sabemos que Dios sabe todo porque Dios no tiene ninguna imperfección. Por lo tanto, el saber y Dios es, existe el saber de Dios, pero esa esencia que es el saber de Dios, que sabe todo, que yo no sé cómo funciona, no niega el libre albedrío, la realidad que yo ahora elija o no. Si el saber de Dios fuese, si el saber de Dios fuese como nosotros entendemos que es saber algo, saber algo, saber algo antes, determinaría, sí, sí, determinaría, sería que vos hagas eso que tiene que pasar. ¿Las redes volví locas o expliqué? Nosotros sabemos lo que es o lo que es o cómo es. Va, ahí va, muy bien. Nosotros sabemos que Dios es, necesariamente, es más, tenemos pruebas absolutas de que Dios es. Sabemos que Dios es, existe, pero no sabemos cómo es, porque saber cómo es, es saber exacto cómo es Él, y eso es incaptable para, no solamente para el ser humano, inclusive para los malajim. Es incaptable, esa realidad, esa realidad es incaptable. ¿Por qué es incaptable? ¿Entienden por qué es incaptable? Porque nosotros estamos en otra dimensión. Nosotros también. Dios es, ustedes están en otra dimensión. No, nunca. Dios está, es como que la dimensión Dios es sinónimo de la dimensión saber de Dios. Así como no podés saber lo que significa Dios, tampoco podés saber lo que significa el saber de Dios. Por lo tanto, eso no contradice el libro de abedrío. ¿Entienden la respuesta? A ver, la respuesta de Rambam es esta, ¿eh? No te responde la pregunta, te la tira abajo. Voy a explicar. Rambam no responde la pregunta, la tira abajo. Tira abajo la pregunta, te dice, la pregunta no empieza. ¿Cómo que la pregunta no empieza? Si Dios sabe, no tengo el libro de abedrío. ¿Qué significa Dios sabe? Explícame. Eh, olvidate. No lo podés explicar nunca. Olvidate. Es imposible que me lo expliques. Me podés explicar que es algo que existe, pero no podés entender. Por lo tanto, no me podés decir que... O sea, miren la respuesta, ¿eh? No estoy explicándote cómo el saber de Dios no niega el libro de abedrío. No lo estoy explicando porque no lo puedo comprender. Lo que sí estoy explicando, que no lo contradice. O sea, estoy diciendo, ese elemento no contradice este elemento. Porque son dos elementos diferentes que vos no... El elemento libro de abedrío sí lo entendemos, ¿eh? El elemento Dios que es perfecto lo entiendo. ¿Cómo es esa perfección de Dios? No lo entiendo. Y ese punto, entonces, no contradice el libro de abedrío. El error está... Miren, no está el error, ¿eh? El error está es que cuando vos dijiste, si Dios sabe todo, ¿dónde está el libro de abedrío? El error está que estás hablando con palabras humanas de Dios. Ahí está el error. Si vos te acordás que no podés hablar nada con palabras humanas de Dios, cae la pregunta. Pero básicamente no nos podemos cuestionar cuando damos el holocausto. No tiene nada que ver. El tema del holocausto es cómo Dios maneja... No es el tema del libro de abedrío. No podemos cuestionarnos porque no entendemos, o sea... ¿Por qué pasó? Lo que Él entiende. Ok, Dios es perfecto, Dios sabe cómo hacen las cosas. No sabemos qué quiere decir el saber de ayer. Entonces no podemos cuestionarnoslo porque Él sabrá. No sabemos lo que sabe. Sí, pero... Sí, a ver, quiero ser hasta el final intelectual... Hasta el final intelectual estoy, ¿eh? Estamos mezclando temas. Ayer es perfecto. Estás mezclando temas. Yo estoy en el tema abstracto, teórico, de contradicciones lógicas. Y vos me estás hablando de... Si puedo entender cómo Dios maneja el mundo. Son dos temas diferentes. Vos fuiste más práctica. Yo estoy en abstracto. Estoy hablando en espiritual yo. A ver, me explico. Yo te doy una pregunta de lógica, de lógica, de uno más uno, de lógica pura. Vos me estás diciendo, ¿puedo entender cómo Dios maneja el mundo? ¿Cómo es la providencia divina? Pero lo que vos me estás diciendo es un temazo. Nada más quiero decir que no mezclemos. ¿Entendés lo que quiero decir? Ah, o sea, pero hay algo en común. No son sus caminos nuestros caminos, algo así. O sea, los caminos de Dios no son como los caminos nuestros. Pero hay doble sentido en esa frase. Si estoy hablando de la esencia, obvio. Pero si estoy hablando de los caminos... Acordate que dijimos que sí podés hablar de cómo Dios... Pará, ¿puedo hablar de las acciones de Dios? Sí, sí. Y cuando vos estás hablando de lo que pasó en el mundo, es acciones de Dios, no es lo que Dios es. ¿Entendiste lo que te cuestiono? Sí, pero lo que uno hace también habla de lo que uno es. Ya sé, pero estoy en... Sí, en el ser humano, pero en Dios no porque nunca podés llegar a lo que Dios es. ¿Entendiste? ¿Te acordás que en Dios no podés llegar nunca a lo que Dios es? Pero sí podés hablar de lo que es, de lo que hace. Porque lo que hace, ¿qué es? Sinónimo de la creación. Y la creación, yo puedo hablar de la creación. Lo que Dios es, es el ser primario, primero, de donde viene todo. Yo digo que de esa esencia, de ese ser primario, de donde viene todo, no lo podés comprender nunca. Porque eso es único. Pero si yo quiero decir, bueno, pero yo quiero... No, yo quiero hablar de lo que Dios hace. ¡Ah, sí! Yo no dije que es imposible. También en lo que Dios hace, a lo mejor... A lo mejor también en lo que Dios hace, hay imposibles de entender. Porque no podemos entender todo lo que Dios hace. Porque tiene un montón de ideas y caminos como hacer las cosas a Dios. Entonces, no puedo entender. Pero no es el mismo imposible de comprensión. El imposible de comprensión de la esencia de Dios supera a todos los imposibles. El imposible. Que es imposible comprender la esencia de Dios, eso es demostrado. Eso es lógico. ¿Cómo es el mundo? Es otra cosa. O sea, estoy hablando de leyes naturales, de cómo funcionan las leyes naturales, de que si hiciste esto, que te viene. Es otro tema. ¿Entienden? Que no es lo mismo. Cada uno está... Pará. A ver, quiero ver si entendieron. ¿Vos por ahí? ¿Vos sí entendiste? Cada uno piensa si entendió o no entendió lo que piensa. ¿Se entendió? Ahora. ¿Por qué nos vamos a seguir con este tema? Todas las clases, todos los meses. Esperen. Yo quiero... No, no. Quiero cerrarlo y que lo entiendan. No puedo entrar más en... Es como entrar en secreto. Es como decir... Sí, pero ya lo entendí. Es como entrar en los malajín. ¿Cómo es Hashem? Se puede entender que es perfecto. ¿Qué es Hashem? No, ¿cómo es Hashem? No, no podés entender. No, podés entender que Dios es. Ok. Que es perfecto podés entender. O sea, sé necesariamente que Él es el ser supremo. Perfecto. 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 Sé que es. Sé que es. Eso es soy el que soy. Yo puedo llegar a la conclusión de soy el que soy. Dios es el ser que es antes de todo, después de todo. No depende de nada. A eso puedo llegar a la conclusión. Eso es demostrar que Dios existe. ¿Cómo funciona? No. Pero sí puedo decir lo que hace. Lo que hace sí puedo decir. Lo que hace es cómo Dios maneja el mundo. Pará, por ejemplo. ¿Puedo conocer la ley de la gravedad? Sí. Conozco que funciona el mundo con leyes de... Existe la ley de la gravedad. Estoy conociendo algo de cómo Dios maneja el mundo. Existen las lluvias y los vientos y las nubes. Estoy conociendo partes de cómo Dios... Estoy conociendo de los kings. Antes dijiste Gesed, ¿no? Gesed. ¿Qué es Gesed? Bondadoso, ¿no? ¿Qué es Bondadoso, por ejemplo? Bondadoso es... ¿Qué da? ¿No? Bondadoso es ¿qué da? Que Él da. Yo veo el dar en la creación. Veo que los animalitos tienen lo que comer. Veo que manda lluvias. Que no haya... Eso es dar, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Gesed. Bien. Está captando Gesed. Está captando uno de los atributos más importantes de Dios. Atributos, entre comillas, como Dios maneja el mundo. No atributos propios, atributos de acción. ¿Así explicó Rabidon? Esperen, Rabidon explicó así. Así lo siguió, entonces entra bien con lo que dijo Rabidon. Perfecto. Con el tema de que el Rajum Berhanun... Son todas maneras de cómo Dios maneja el mundo. Todos. Él será la palabra general. Después eso se divide en Rajum, en Hanun, en Erejapay. Me laje se explicó que Hashim tiene la representación, se representa por medio de Eloquim. ¿No te acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir, representante? Que Eloquim sería un atributo. Lo mismo. Lo mismo. No sé si estaban todos en la clase o no, pero... Está perfecto está acá, entonces. Pero aquí no es como no podemos percibir Hashim. Sí. Pero no es Hashim. No es Hashim. Pero es una... Son milagres. Estamos en temas muy profundos. Sí, por eso. Pero Hashim, el concepto de Hashim, Hashim, solo hay uno. Es Hashim. Están los otros nombres que se pueden... Que es considerado un nombre Hashim, pero tienen otras funciones. Cada nombre Hashim es como Dios maneja algo. Está bien, es lo mismo. Están diciendo lo mismo. Están diciendo eso. No sé por qué. Porque, o sea, usted me entiende. Sí, yo lo entendí. Es un nombre de Hashim. Y ella no dijo que no es Hashim. Ella dijo que es la representación. Como Dios aparece. Como Dios aparece. Tú me entiendes. Usted me entiende, Rafa. Sí. Péren, yo lo que quise... No sé si lo van a valorar. El que más explicó esto es un comentarista Rambam que se llama Meche Hormá. Un genio, un genio. Para mí, esta es la respuesta. La que dije, la tercera es la respuesta más... Es difícil de comprender. Pero la más verdadera. La más verdadera es la más perfecta. La más verdadera, la más... A ver si me entendieron bien. Si me entendieron bien, tienen que cazar esto. A ver si la agarran. ¿En qué hora es? ¿Me fui? Uy, la última. La última le digo esto. El saber de Dios, según es lo que dijimos. ¿El saber de Dios niega el libro de abrió? No. El saber de Dios no niega el libro de abrió, ¿no? Porque no puedo entender lo que es el saber de Dios. Porque en el saber de Dios queda todavía en Dios y eso yo no lo puedo comprender. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios eso se lo comunica a un ser humano? Cuando Dios le comunica a un ser humano, que otra persona va a hacer algo. ¿Cómo Mollé? ¿Cómo Mollé? Sí, sí, digamos que Mollé... Mollé. Dios le dice a Mollé, Mollé, vos vas a ir a hablar con el faraón. Y el faraón no lo va a dejar libre. No lo va a dejar libre porque yo le voy a andarle a su corazón. Está percibiendo lo que quiere que hagamos. No, yo quiero preguntar si ahora el faraón tiene libre albedrío. Sí, tiene el libre albedrío. Porque el saber de Dios no niega el libre albedrío. Pero esto ya no es saber de Dios. Si Dios se lo comunicó a Mollé, se lo comunicó a Mollé. Ya no sabe Mollé. Eso es saber humano. Saber humano niega el libre albedrío. Sí que ya no tiene el libre albedrío. ¿Entendieron? Si no entendieron, no entendieron la diferencia entre esa... Sí, sí, yo te cité otro versículo. Yo dije, si Dios me dice a mí... Pará, si Dios me dice... Si Dios me dice a mí que Yosef, que fulano de tal, ya está obligado a hacer eso. Dios me lo dice a mí. Fulano de tal no sabe lo que Dios me dijo a mí. Pero yo ya lo sé, ¿no? No, no, yo ya lo sé lo que él va a hacer. Sé lo que va a hacer él. Esto ya no es saber de Dios. Esto ya es saber humano. Yo sé antes de que él haga lo que va a hacer. Él ya no puede no hacerlo. Del momento que Dios me lo comunicó a mí, él está obligado. Esa es la respuesta. Si no, no entendieron la diferencia del saber de... Yo que expliqué, que el saber de Dios es incaptable. Y ahora no estoy haciendo saber... Si Dios me lo comunica a mí, ya no se llama... Pará. Si Dios lo sabe y no lo sabe nadie, es saber de Dios y yo no puedo comprender lo que es eso. Pero si Dios me lo comunicó a mí, esto no es saber de Dios. Esto ya es saber natan. Es mi saber. ¿Sí? Yo sé que esa persona ahora no puede hacer algo. Entonces, ustedes pueden decir, ah, bueno, él no sabe lo que yo sé. Pero él va a elegir lo que quiere. No. No. Si Dios me comunicó a mí que él va a decir A, él está obligado a hacer A. Ahora no puedo decir que tiene libras de drío. Ahora sí. Ahora estoy obligado a decir, no tiene libras de drío. ¿Y cómo va a saber decir A? No importa. Ya del momento que Dios le dijo a Moshe que el faraón no tiene libras de drío, el faraón estaba obligado a no dejarlo salir de las plagas. ¿Eso quiere decir? Él ya no tiene libras de drío. No tiene libras de drío. No tenía libras de drío. No sabía. No me importa lo que sepa. Lo único que sé es que es un robot. No me interesa que él no lo sepa. Pero, pará. Porque él no lo sepa no es un robot. Es un robot igual. Pará. Porque él no... Yo no sé. Pero el hueso es un títere. ¿Entienden? Que yo no lo sepa no haga que sea un títere. O sea, porque algunos dicen, él no lo sabe, entonces tiene libras de drío. No, no tiene nada. Es un títere. Él siente que tiene libras de drío, pero no tiene. Pero siempre... Pero si ellos se mantienen en salvar de Dios, no tengo ese problema. Ahí creo que... No sé en qué parte de la Torah, pero dice que alguien, por ser bien rayado, le quita... Hay muchos casos de la Torah que Dios le quitó libras de drío. Eso es lo que quiero mostrarles. Sí. Sí, sí, sí. Le quitó libras de drío. Si hay opción. Espera. En general no. En general nada más yo quise... ¿Para qué traje ese ejemplo? Sí tenemos libras de drío. Siempre. Tenemos noventa y nueve. Tenemos libras de drío. Siempre, siempre. Son excepciones. Usted dice que no tenemos libras de drío. Nunca dije eso. Además estoy a favor de eso. Obvio. Estoy tratando de sí, es tratar de entender a ver si capte bien o no. Sí. Lo último y con esto me voy porque me esperan. El saber de drío no lo vamos a entender. Pero cuando dice saber, entre camillas, baja. Cuando baja ya es saber humano, ya no es saber más de Dios. Ya bajó. Ya está condenado. Listo. Ya lo eliminó. Simplemente eliminó de esa persona. Eliminó de esa persona la probabilidad. Porque Hashem es todo y domina todo y listo. No, por qué le quitó libras de drío no es el tema. Ese es otro tema que después hablamos por qué se lo quitó. Nada más que les quise mostrar el tema del saber de Dios que es una respuesta muy profunda y que no confundan con el saber humano. Esa fue la diferencia. Seguimos, otro día seguimos. Espero que les haya entendido.